Luego de que Xolos de Tijuana hiciera oficial el fichaje de Jonathan Orozco, Santos Laguna dio a conocer los detalles de su salida a través de un comunicado. Deseando el éxito en su nueva aventura en el fútbol mexicano, el club anunció que su transferencia es definitiva luego de defender por tres años y medio la portería de los guerreros. Agradecemos la entrega y compromiso demostrado por Jonathan durante su estancia en la institución santista, deseándole el mayor de los éxitos en su futuro. Se lee en el anuncio, además en las redes sociales de Santos se compartió un video dedicado al guardameta en el cual se recorren los momentos más icónicos del guerrero regio en el equipo de la comarca lagunera, así como la gran ovación que recibió en la plaza mayor de Torreón durante la celebración del campeonato obtenido en el torneo claustro a 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.